De la alcalde de Libres, sí, tengo información de cómo se dio, están las investigaciones corriendo y por supuesto que es algo que condenamos, que no debe de ser en ningún tipo de funcionario, y digo de ningún tipo de funcionario, más allá de los colores partidistas o no partidistas, caemos en la misma pregunta anterior, no es un tema de los colores, es un tema de la esencia personal de cada uno de los ciudadanos. Nadie, nadie tiene derecho a violentar la ley, la ley es el ordenamiento general y aplica para todos, pero los que somos funcionarios públicos tenemos un doble compromiso, hacer valer y respetar la ley, pero también poder hacer que nuestro comportamiento sea un comportamiento ejemplar. Somos los primeros que tenemos que dar muestra, que tenemos que dar ejemplo de comportamiento y el llamado a los 217 alcaldes y a los funcionarios de todos los niveles de gobierno de forma respetuosa, es a que nos comportemos de forma ética. Si queremos generar comunidad, si queremos reconstruir la sociedad y queremos tener una voz autorizada, tenemos que hacerlo validado con nuestro comportamiento. Así es que condenamos estos hechos, está ya la Secretaría de Gobernación tomando las acciones pertinentes en lo que respecta al tema de gobernabilidad, y por otro lado, correrán las investigaciones en su ruta legal desde lo municipal hasta lo que tiene que ver con fiscalías. Así es que no vamos a permitir que haya impunidad de este tipo de actos y que en su momento puedan ser castigados. Gracias.